La fecha 22 de febrero de 2010 es, junto con otros hechos y efemérides familiares, una de las más importantes de mi vida. Un dicho popular manifiesta que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Yo añado que si no es bueno, pero es breve, también mucho mejor. Yo añado, como la bondad de algo depende de lo apto que sea o no sea para su desarrollo, yo, ante la duda de la bondad de lo que yo pueda exponer ahora, me inclino por la brevedad. Como además de una, propio de una crónica que suele ocupar una estrecha columna en las páginas de un periódico. En algunos casos he sido calificado erróneamente de historiador. Yo siempre les aclaro, no soy historiador, soy simplemente eso, cronista de personas, cosas y hechos que o he vivido o que otras personas me lo han contado. Por curiosidad, he consultado un diccionario y en el término cronista aparece una verdadera perogrullada. Dice, cronista, quien hace crónicas, eso no cabe duda. Aunque luego añade, quien hace crónicas periodísticas. Y respecto a historiador define como quien hace, como quien escribe historias. Eso no hace falta ni mirar al diccionario. Yo considero historiador al investigador, al estudioso que, por lo general, analiza los hechos sobresalientes, los personajes importantes del devenir de un pueblo. El cronista, pienso que es quien cuenta, no lo que investiga el del pasado, sino el que narra lo que diariamente ocurre en el ambiente donde desarrolla su vida. Existe un caso curioso e interesante de un personaje que, sin proponérselo, pudiera ser el primer cronista, aunque no oficial, de Las Palmas. Y también pudiera ser lo de todas las islas. Un delicioso libro editado, tal como se anotó originalmente, con faltas no solo de redacción y sintaxis, sino incluso de ortografía. Y eso le da frescura y espontaneidad. Fue editado por el Museo Canario y con la intervención de don Agustín Millares Cubas, bajo el título Diario de don Antonio Betancur. Un comerciante de la calle Peregrina de Las Palmas, que en sus libros de contabilidad del establecimiento, iba anotando cosas menudas y otras no tan menudas que ocurrieron en la capital, desde el 17 de enero de 1796, domingo por más seña, en que empieza contando que ese día, al mediodía, murió el vecino, con zeta, Francisco González el Tuerto y Palmero. Hasta el día 6 de octubre, martes de 1807, en que nos cuenta de otra muerte, la del maestro barbero Miguel Calderón, muy hinchado de pasmo, muy latina, hinchado sin H y de pasmo con zeta. Y pasando por otras muchas cosas, como cuando los ingleses intentaron llevarse los barcos fondeados en el puerto, de cuando dice que le dio unos pescozones a la criada por haberle faltado el respeto, o cuando las monjas claras le regalaron una bandeja de buñuelos de viento. Eso es lo que yo entiendo por crónica. Yo pensaba que igualmente en nuestra ciudad y en nuestra isla habían ocurrido sucesos y hechos allá por los siglos pasados que, por no haber quien los escribiera, se habrían perdido para siempre. Posteriormente llegó a mis manos, creo recordar por la generosidad de mi amigo Agustín Pallarés, el libro Tipos de mi tierra, de don Miguel Pereira de Armas, editado en 1897, en el que previo prólogo del gran poeta recifeño Antonio Cerolo nos relata, entre otros, El Boticario Viejo, Clarita o Don Amadeo. Todo esto me animó a que quedara escrito para el futuro lo que yo estaba o había vivido o lo que me habían contado. De ahí que surgieran una serie de artículos, principalmente en La Voz de Lanzarote, sobre 1986, en la que pretendía retratar en alguna medida personas como Machado del Carrero, que conocí mucho y de su muerte por tristeza a raíz de la trágica de uno de sus pequeños nietos. De Juan, acogido por Maestro Alfredo y que con sus pocas luces me refiero a las de Juan, cuando las puertas de las casas no se cerraban con llaves. Entró en la mía y se llevó el sombrero que aún usaba mi padre. Y aunque su tutor lo devolvió al día siguiente, los familiares nos llevamos la alegría de que mi padre, siguiendo la moda que ya se imponía, no se lo volvió a poner más. Papas Menuda, Pepa, que ocultaban bajo sobre todo el perro y la botellita de vino que habían rellenado en el bodegón de Micaela, junto al Callejón Liso, Antonio el Loco, y sus vadeos a marea vacía hasta el Islote de la Fermina, entonces no había llegado el curso del Islote del amor, ni la transformación actual de la que no estoy de acuerdo. Y a pie, pantalón remangado, cesto al brazo y la fija en la otra mano, cruzaba una y otra vez a la otra banda, como decíamos los muchachos. Crucita y su cereta de truchas elaboradas en el lomo, y tapadas con un pañito blanco por aquello del mosquerío imperante en aquellos tiempos de no mucha higiénica callejera. Pepito, el de los manices a la puerta del Sina Atlántida, pregonando a una peseta el cucurucho y cinco el lulo, como decía, con su media lengua. Descripción de la calle real o de la del correo, con sus comerciantes asomados a la puerta del establecimiento y los burros camino de la recobra. La estampa de los correillos negros, con el penacho de humo y don Eliseo, el capitán, apoyado en la barantilla, atracado al muelle. El fútbol de Lanzarote, con la paliza que dieron los marinos alemanes a nuestra selección, la visita del barco alemán viejo acorazado, fondeado al resguardo del islote, en que vinieron esos futbolistas, con un nombre difícil de pronunciar, el Scholwig-Holstein, en honor de una de las regiones romanas, y que llenó las casas de Recife de muñecos vestidos de marineros y de águilas imperiales nazis, y que convirtieron a muchos lanzaroteños en fanáticos germanófilos, salvo don Andrés, que siguió toda su vida siendo anglófilo. La recoba, desgraciadamente casi desaparecida, ya que el remedio actual no es, como dice la canción o el poema, ni sombra de lo que fuera, o el callo liso, estrecho y resbaladizo campo de fútbol y escenario de peleas entre los burfines de la calle real y los muchachos de la destila. Los sucesos lamentables de aquel marinero accidentado en un barco turco, fondeado detrás del islote, que cuando no había ambulancia recuerdo ver Camino del Muelle para llegar al viejo hospital de Dolores de la plaza de la iglesia, en brazos de cuatro hombres, o la llegada entre gran ansiedad, ya que la costera había adelantado la noticia, en el pesquero Nuestra Señora de Cinta 7, de los quemados como consecuencia del incendio, al norte de Lanzarote, de uno de los barcos costa de la empresa Ojeda, ya establecida en los llanos de Puerto Nao. Los incendios del almacén de la Casa de los Sáenz, el de la pensión de Don Carlos Quintana, el bodegón de los demagues, o del edificio de la Telefónica, en un radio de apenas 100 metros, en torno a la calle real. La llegada del agua de Famara, y la inauguración para esa buena aventura, de una fuente que creo que bajo el diseño de Don Alfredo Morales, se construyó al inicio del Camino del Muelle, y que hoy ocupa un pequeño kiosk. La fiesta bisemanal de la llegada de los correillos, en la Laracife, de muy pocas novelerías. Las crónicas o artículos recopilados, dieron lugar a mis libros, Historia Menuda de Laracife, y más Historia Menuda. Esas crónicas, y otras muchas, que hasta medio millar, publicadas en radios, televisión y periódicos, están en una etapa de selección, por una posible y futura publicación ordenada. Junto a la serie de humor conejero, publicado en el diario de la provincia, sobre 1971, creo que todas estas cosas habrán sido el motivo, aparte de la satisfacción personal, de haberlas escrito y dibujado, que ha dado lugar a este nombramiento, del que me siento orgulloso, y que por otra vez, doy las gracias a la Corporación Municipal de Aracife. Gracias. Aplausos 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 Gracias.